Rima Rima, ciudad del Rima, que aún conservas el galgo activo de los virreles, Rima, mi vieja Rima, te quiero tanto por el encanto que aún retienes, Rima. Si tú supieras que enamorado de tu bohemia, bohemio soy, y aunque pasen los años, tú eres la misma mi linda Lima de ayer y hoy. Mi llanto de un campanario, voces de una guitarra, luces que te iluminan como un rosario, rejas que siempre escuchan y serenatas. Rima, mi vieja Rima, quiero que sepas que a dónde voy, siempre será mi orgullo, decir a todos y me yo soy. Rima, mi vieja Rima, quiero que sepas que a dónde voy, siempre será mi orgullo, decir a todos y me yo soy. Así, 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 así. Llanto de un campanario, voces de una guitarra, luces que te iluminan como un rosario, rejas que siempre escuchan y serenatas. Rima, mi vieja Rima, quiero que sepas que a dónde voy, siempre será mi orgullo, decir a todos y me yo soy. Rima, mi vieja Rima, quiero que sepas que a dónde voy, siempre será mi orgullo, decir a todos y me yo soy.